¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Niños y niñas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales para primer grado y hoy vamos a trabajar este importante tema y es el de los recursos naturales. Comencemos. Les saluda el profesor Rigoberto Castillo. Asimismo, les recuerdo seguir practicando todas las medidas de bioseguridad. Eso nos va a ayudar a conservar nuestra salud. Como lo muestra la joven ahí, lavarse las manos constantemente utilizando, miren, agua y jabón. Asimismo, utilizar mascarilla. Si eso se van a dar fuera de casa, eso nos va a protegernos. Cuidar nuestra salud. Bueno, comencemos entonces con el tema de los recursos naturales. Para ello, les voy a hacer esta pregunta. Esto es un pequeño repaso. Dice ahí, ¿qué son los recursos naturales? Ahí tenemos las imágenes. Vamos a ver una imagen. Miren que están ahí los dos paisajes. ¿Qué observamos en los paisajes? Muy bien. Ahí tenemos agua. Tenemos ahí una cascada. ¿Qué más observan? Correcto. Miren, aquí hay árboles. Hay unas pequeñas aves. Hay algunos animales, unos pájaros. Y seguramente hay insectos. Ahí pueden haber peces. Además, aquí hay arena, piedra. Qué montón de recursos observamos en estas dos imágenes. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales, nos referimos a los bienes materiales y a los servicios que proporciona la naturaleza sin alteración del ser humano. Esto no lo ha creado, no lo ha creado el hombre. Claro que no. Esto está aquí. Miren, es algo natural. El hombre no ha intervenido ahí. El oxígeno que ahí se respira, todo el paisaje verde, los árboles. Claro, es nuestro deber conservar este ambiente. Pero este ambiente es algo natural. Miren, pero hay ahí recursos de los cuales el ser humano se beneficia. Vayan pensando ustedes. ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos beneficiamos nosotros de lo que puede haber en esta imagen o en esta imagen? Vayan pensando. Bueno, ahora les hago esta otra pregunta. ¿Por qué son valiosos los recursos naturales? Ahí tenemos otra imagen. Este es un paisaje marino. Miren ahí todo el paisaje, los arrecifes de coral, los peces y algunas plantas acuáticas que puedan haber por ahí. Asimismo, aquí tenemos un río. Miren que el río viene de la montaña. Y también hay algunos árboles alrededor, piedras y el suelo. Hay muchas cosas. Entonces, ¿pero por qué son valiosos? ¿Por qué son importantes para el ser humano? Fíjense que los recursos naturales son valiosos porque contribuyen al bienestar y desarrollo de manera directa. O sea, a nuestro bienestar, a los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos ayuda en materias primas. Recordemos que el agua, la madera, le sirve al ser humano para muchas cosas. Igual acá, los peces nos sirven a nosotros como alimentos. Pero de la arena, de la piedra, se hacen construcciones de la madera. ¿Qué se puede hacer? Correcto, se elaboran muebles. Entonces, a eso se le llama materia prima. También hay minerales. Minerales que se encuentran aquí. Miren, puede ser en los ríos, puede ser en las montañas. Asimismo, puede ser un beneficio de manera indirecta. O sea que se le llama a los servicios ecológicos para mantener la vida. ¿Por qué? Porque tener este medio ambiente, este recurso natural de esta forma, ayuda a que el clima, a que tengamos un mejor clima, unas mejores estaciones en el año. Si es un clima lluvioso, nos ayuda a los cultivos. El agua, son fuentes de agua que le sirven al ser humano. Entonces, son muchos los aportes que tienen los recursos naturales al ser humano. Ahí tenemos otros recursos naturales, otras imágenes. Observemos. Comencemos aquí arriba. Ahí tenemos, miren, árboles de pino, puede ser roble o cualquier otro tipo de árboles. Los árboles son recursos naturales que nos sirven a nosotros. Pues en oxígeno, en cuidar las fuentes de agua. Asimismo, en la madera. En la madera que le sirve al ser humano, al carpintero, al constructor y a las demás personas que trabajan con madera. Asimismo, aquí tenemos otro recurso natural importantísimo y es el agua. El agua, si en el agua no podemos vivir, ningún ser humano, ningún ser vivo puede vivir si no tiene este importante recurso natural. También tenemos el recurso natural, el suelo. Miren, aquí está un agricultor, está ahí con su tractor, está trabajando la tierra porque ya va a sembrar. El recurso natural que usa es el suelo y ahí él trabaja con la siembra, luego cosecha y luego los alimentos los va a vender y ese es el consumo que nosotros tenemos. Aquí tenemos una imagen muy curiosa, miren, y es un ventilador y ese ventilador le está conectado a este juguetito, a este robot. Y es que un recurso también importante es el viento. El viento nos sirve, nos puede servir también para la energía, para generar energía eléctrica, como lo muestra aquí la imagen. También están en subsuelos, está el gas, puede haber arena o puede ser carbón, minerales, piedras preciosas. También está el petróleo, que del petróleo es el que se saca para hacer los combustibles, algunos derivados del petróleo, aceites y gas. Entonces estos son fuentes también de energía y son recursos naturales, pero estos se agotan, el petróleo, el gas, esto se puede agotar. Y qué decir de los animales, también son un recurso natural muy importante. Tenemos, miren, unos animales que nos ayudan, son animales de granja, porque a veces, miren, nos sirve de carne, o si es una vaca puede ser leche, la gallina nos da huevos, también los pollos, pollitos. Entonces los animales también, ¿verdad? Son recursos naturales, pero estos no son renovables, estos se pueden acabar. Entonces todos estos recursos son los que le sirven al ser humano para su trabajo, para su vida. Veamos otros ejemplos. Fíjense bien, aquí tenemos tres amiguitos, tres personas acá, que ellos trabajan. Fijémonos, escuchen ustedes la lectura, ¿a qué se dedican estas personas? Tenemos el primero. Dice, trabajo con la madera de los árboles y soy el carpintero. Ahí está, miren, nuestro amigo con sus herramientas, trabajando la madera y fabricando muebles. Luego dice la segunda, la segunda imagen, dice, cultivo la tierra para obtener frutas y verduras. Soy agricultora. Ella se dedica, miren, a siembra. Ella está con su cosecha aquí de tomates listos para venderlos en el mercado. Y luego que nos lleguen a nuestra casa. Dice, este otro joven que está por aquí, dice, me dedico a confeccionar ropa. Soy sastre. Él puede ser que hace, está haciendo una camisa aquí. Puede ser que haga pantalones o algo otro tipo de vestimenta. Entonces él es un sastre. Ahí tenemos tres personas que trabajan. Él trabaja con madera. Él trabaja, ella trabaja con plantas porque siembra. Y él trabaja con tela. Recordemos que la tela viene del algodón y el algodón es una planta. Por lo tanto, él también trabaja con un recurso natural. Veamos estos otros dos ejemplos. Aquí está esta persona que dice, obtengo leche de mis vacas y hago queso. Soy ganadera. Aquí está la joven, mire, ordeñando la vaca. Y de esa leche, ¿qué hace de la leche? Correcto, ya hace queso. Pero se puede hacer también mantequilla, cuajada y algo otros derivados de la leche. Mire, ella es ganadera. Luego dice el otro. Extraigo oro de la tierra. ¿Qué soy? Ahí está, dice, soy minero. Y ahí está él, feliz con su herramienta. Y él viene ahí con su carga, con tierra. Y ahí miramos el oro que acaba de extraer. Bueno, ahora contestemos estas preguntas. Son muy sencillas. Primero, ¿por qué es importante la naturaleza para la vida de los seres humanos? Bueno, en la naturaleza existen recursos que pueden ser utilizados por los seres vivos. Y ahí podemos satisfacer nuestras necesidades. Y aquí es donde radica la gran parte de su importancia. La importancia de los recursos naturales nos ayudan a vivir, a satisfacer muchas necesidades. Dice la siguiente pregunta. ¿De dónde se obtienen los productos mencionados en las imágenes? Aquí están, miren las imágenes que estábamos viendo en la anterior. Aquí las tenemos también abajo. Estos productos las obtenemos de la naturaleza. Los árboles, las plantas, la fibra para hacer el algodón. Miren, la leche, los minerales, la naturaleza se observan, se obtienen. ¿Qué uso se le da a la madera? Esa es la tercera pregunta. Bueno, de la madera podemos hacer variedad de muebles, mesas, sillas. También se pueden hacer ventanas. Asimismo de la madera se puede hacer el papel y el cartón, que nos sirve para hacer los cuadernos y cajas. Miren qué importante es el uso que se le da a la madera. Luego tenemos la última pregunta. ¿Qué brinda el suelo a los seres vivos? Bueno, recordemos que en el suelo están los nutrientes, el agua y minerales para las plantas. Asimismo, ahí en el suelo, en la tierrita, ahí viven muchos insectos, pequeños animales, bacterias y microorganismos. Hay muchos seres vivos que viven ahí en el suelo y que también ayudan a fertilizar, a que sea la tierra muy fértil. Bueno, a manera de conclusión, recordemos que se denominan recursos naturales, decíamos a los bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza. Y ojo, sin alteración del ser humano. El ser humano no es lo que estos recursos él ha creado para nada, ¿verdad? Son naturales y que son valiosos para las sociedades humanas, como lo muestra aquí. Plantas, árboles, agua, puede ser este carbón, tienen plantas, ríos. También aprendimos acerca de muchos productos que obtenemos de la naturaleza a través de los diferentes oficios desempeñados por nuestra sociedad. Como los ejemplos que mirábamos anteriormente, estos oficios se refieren. Y ellos trabajan con recursos naturales. Bueno, niños y niñas, les voy a dejar una pequeña tarea y es muy fácil. Vamos a enlistar y a dibujar productos obtenidos de los recursos naturales de tu comunidad. Estos son algunos ejemplos de productos que se obtienen de la madera. El carpintero puede fabricar estas sillas, esta mesa, miren estos banquitos. Y estos son productos de madera y la madera es un recurso natural. Pueden hacer unos tres o cuatro dibujos de productos que se obtienen de recursos naturales. Muchas gracias por su atención, niñas y niñas. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.